Hola, que Dios te bendiga, bienvenido al día número 148 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a dar lecturas para el día de hoy. Proverbios 13, del 10 al 19, Juan 18, del 1 al 24, primer libro de Samuel 21, primer libro de Samuel 22, primer Samuel 23. Una vez más, Proverbios 13, del 10 al 19, Juan 18, del 1 al 24, primer libro de Samuel 21, primer libro de Samuel 22 y primer libro de Samuel 23. Vámonos directamente a Juan 18, del verso 1 al verso en adelante. Dice, después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en el huerto de los Olivos. Judas, el traidor, conocía este lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los Olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro. Ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió a su encuentro. ¿A quién buscan? Les preguntó. A Jesús de Nazaret contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que los traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó a quién buscan. Y nuevamente le contestaron a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy. Jesús dijo. Ya Jesús, dijo Jesús, ya que soy la persona a quien buscan. Dejen que estos se vayan. Y me encanta, me encanta esta parte. Me encanta esta parte porque nos presenta a Jesús como el autor, el autor del sacrificio que él iba a hacer. Por eso no es un asesinato. Por eso no es como yo lo escuchaba en algunos lugares. Es que el asesinato más famoso de todos los tiempos no es un asesinato, fue un sacrificio porque él cedió. Y hay personas que dicen, no, pues cómo cedió? Pues si hubo un complot y todo ese rollo. Pero me gusta lo que dice la palabra de Dios aquí. Él ya sabía todo lo que iba a suceder. Él ya sabía. A él no se le salió nada de las manos. Nada se salió de su control. Así que él ya sabía lo que iba a suceder. Ah, ahí vienen, vienen por mí. Yo voy y me entrego. ¿A quién buscan? Y lo más importante, queridos amigos y queridos hermanos, con el simple poder de su voz, derribó a un grupo de soldados. Ni siquiera tuvo que levantar un puño, ni siquiera tuvo que hacer como Pedro, verdad, con su espadita, cortarle la oreja a uno. Simplemente con su palabra dijo, yo soy. Si Jesús hubiese querido defenderse, si Jesús hubiese querido evitar la cruz, no hubiese podido hacer. Con el simple acto de decir, yo soy, derribó a un grupo de soldados. Y después, Pedro saca la espada y quiere matar, quiere defender a Jesús. Y Jesús le dice, oye, Pedro, ¿qué crees que tú piensas que si le pido al Señor, a mi padre, un millar, verdad, de ángeles, no vendría a defenderme? Imagínate, en la Biblia hay una historia donde un solo ángel mató a un ejército de 180 mil soldados, un solo ángel. Imagínate lo que hubiese podido pasar si Dios hubiese mandado ángeles a defender a Jesús. Y ni siquiera necesitaba que lo defendieran, ¿no? O sea, Pedro está viendo que Jesús, con sus palabras, derriba a los soldados y saca su espadita y quiere defender a Jesús, hermano. Nosotros no somos quién para defender a Jesús. Yo veo gente, verdad, que quiere defender a Jesús. De Netflix, quiere defender a Jesús en YouTube, de todo este mundo. No sé, hermano. Dios no necesita que lo defendamos. Jesús no necesita que lo defendamos. Lo que nosotros necesitamos es divulgar el amor de Jesús, el sacrificio de Cristo en la cruz, hermano. No necesita que tú y yo lo andemos defendiendo. Es que yo defienda a mi Cristo, es que yo defienda a mi Señor. Él se puede defender solo. Él dice la palabra y la gente cae al suelo. Así que, hermano, entendamos en este, en este, en este video, ¿verdad? El Señor fue a la cruz por voluntad propia. Él fue a la cruz porque nos amaba. Nada se le salió de control. Nada se le salió de control. Él estaba allí en el huerto de los olivos porque él sabía que en ese lugar iba a ser apresado. Él fue a orar. Él fue a fortalecerse. Él fue a ese lugar a decirle sí a la voluntad de Dios. Señor, no se haga tu voluntad en mi vida, sino la tuya. Y me encanta. Buscamos a Jesús. Yo soy. Y todos retroceden y caen a sus pies simplemente por su palabra, Señor. Gracias por tu poderosa palabra, Señor. Gracias por morir por nosotros en la cruz, Señor. Gracias porque tú no fuiste víctima de la situación, Señor. Tú fuiste, Señor, el director de la película, el director de la obra, Señor. Cuando dijiste consumado es, Señor, es todo ha sido cubierto, ha sido cumplido tal como yo quería. Como si un director dijera corte y queda, Señor. Tú, Señor, estuviste bajo control de toda la situación. Nada se salió de tu control. No se derramó más sangre ni menos sangre. No hubo más golpes ni menos golpes que, Señor, tú recibiste, Señor. Todo fue exactamente como tú, Señor, lo planeaste por amor a nosotros. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, Padre, por tu decisión de morir por nosotros en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Nos vemos el día de mañana. Amén.